Hola a todos, bienvenidos de nuevo a MotoGP News Hace unos cuantos días que no hacíamos este formato pero volvemos a la carga y ya sabemos que en este espacio pues tocamos temas como actualidad de MotoGP, mercado también ahondaremos un poco en las categorías pequeñas y como no podía ser de otra manera tenemos a el mejor informado a Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, no sé si plantearte la pregunta diferente porque hoy estás un poco tocadillo está casi casi unfit to ride En estas épocas los resfriados van que vuelan y yo no soy una excepción Gracias por el esfuerzo y bueno, arrancamos si quieres la sección haciendo un poco de repaso de las últimas novedades en MotoGP Cuando empezamos este formato sí que hablábamos mucho más del mercado de pilotos pero ahora está bastante en marcha y en un momento muy interesante otro que es el de team managers y también el de técnicos Vamos a hacer ahí un repasillo Bueno, lo hemos venido diciendo de hecho incluso en el postcard de Dura la Vita que hay movimiento hay caza de talentos o fuga de talentos por parte de los fabricantes está claro que hoy en día los pilotos siguen siendo los que marcan la diferencia pero también la ingeniería la está marcando y tenemos como referente a Digi a Gigi Dalinia y ahora lo que ha pasado es que de alguna forma después de saber que Martín y BZX se iban a ir a Aprilia y después de saber que Alex Espargaró se iba a ir se retiraba como piloto en activo para irse a Honda de probador nos encontramos con la noticia última de que el técnico que llevaba desde el 2015 en Aprilia que de alguna manera había desarrollado en la moto romano albersiano se iba a ir en este caso a Honda un fichaje muy inesperado porque precisamente Honda en su estilo en su característica hasta ahora no se había dejado ayudar demasiado en el tema técnico que no deportivo por europeos pues sí han fichado a Romano es un fichaje muy importante pero también digamos de alguna manera Aprilia ha respondido rápido y lo que han hecho es fichar a Scarlatini un hombre que era ex Ducati y que venía precisamente ahora de KTM que lo había fichado en su momento iba a tomar el mando de la dirección técnica de Aprilia creo que es bastante clave el movimiento para entender dos cosas hasta donde podrá en este caso romano albersiano trabajar para aportar algo importante que le dé a Honda no creo que inmediatamente pero sí en un espacio de un año un salto cualificativo para que vuelva a estar donde todos queremos que esté y luego qué va a pasar porque cambiando de pilotos cambiando de jefe técnico en el caso de Aprilia digamos que se abren interrogantes si ya lo sabían ahora se abren más porque estamos viendo que las prestaciones de las Aprilia pues en esta mitad final de temporada están siendo por lo mínimo irregulares y es delicado porque cuando cambias técnico cambias pilotos cambias incluso mecánicos y bastante al final vas a tener el entreno de final de año en Valencia más los dos entrenos Tailandia Malasia si no me equivoco de pretemporada total cinco días y en cinco días tienes que conocer bien la moto tienes que acoplarte los mecánicos los técnicos y los pilotos por lo tanto es un movimiento que tiene su importancia porque el de los pilotos es notable pero el del técnico también si al final de piloto solo seguía Raúl el resto se cambia al final es como que ha pasado por ahí un huracán y justo cuando se fueron anunciando todos estos cambios me acordé de una conversación que tuvimos aquí hablando de ostras que había mucha gente que no entendía el movimiento de Viñales que decían pero si al final Aprilia es la marca que está constantemente más cerca de Ducati o por lo menos en resultados como cambia ahora que se va a quedar como piloto número uno y con el tiempo estamos viendo que mira todo lo que está pasando y que es verdad que quizá él ha encontrado más garantías cambiando un poco de rumbo porque claro es eso es demasiado al final cuando hay tantos cambios se necesita un tiempo para que todo empiece a girar y no sé hasta qué punto también se está produciendo todo esto con cierto margen antes de la llegada de esta nueva era MotoGP de 2027 para que todos esos equipos ya estén un poco más todo esté más engrasado que no sea un cambio tan repentino de reglamento de técnicos de pilotos sino que ya lleguen más rodados a ese punto respecto a Maverick sí que te podría decir que aunque cronológicamente coincidió en el tiempo la llegada de Martín con la salida de Maverick Maverick ya llevaba tiempo planeando esta salida él por las condiciones que sea o la situación que sea había perdido un poco la confianza en el proyecto ya no tanto por las prestaciones de la moto sino por la irregularidad de las prestaciones según tengo entendido información y también percepción demasiadas cosas que de alguna manera no estaban bajo control cosa que pasa también en el equipo satélite de Aprilia que recibía material usado viejo no había una moto igual de alguna manera bueno estamos hablando de quizá la fábrica más económicamente más floja de todas las que están en el mundial y por eso digo que lo de Maverick no fue sorpresa Maverick ya llevaba tiempo que consideraba que había llegado a un tope con este equipo con esta moto con esta fábrica el tiempo dirá porque KTM no está mucho mejor poco mejor sí en manos de un rookie a costa que quizá está poniendo ese punto de diferencia por lo tanto yo lo espero claro que lo espero espero que KTM avance espero que Aprilia avance y sobre todo Yamaha y Honda porque nos conviene a todos porque no queremos nadie quiere ver algo que sea previsible queremos ver sorpresas que nos emocionen y por lo tanto hoy por hoy tengo que decir que este año para resumirlo yo creo que la gran novedad del año es pues eso confirmar que Mar Marquez no estaba muerto que estaba de parranda y que y que a costa pone ese puntito de más demostrado está que hace que la KTM esté cerquita de las Ducati volviendo al tema de Aprilia ahora que comentabas lo del equipo satélite de hecho Raúl tuvo la moto anterior hasta mitad de temporada más o menos si no me equivoco sobre Silverstone o sea el que se va a quedar ni siquiera ha tenido la experiencia de todo el año de llevarla a 2024 o sea va a llegar desde el equipo desde el equipo satélite y solo con media temporada o sea que que más eso y realmente yo creo recordar que cuando Raúl recibió esta moto notó un cambio pero en todo caso ahora mismo es insuficiente porque está claro de las Aprilia incluso en manos de Aleix y de Magritte esporádicamente han sacado la cabeza pero no regularmente lo cual es el indicativo que te decía de falta de constancia en las prestaciones a ver qué tal se adapta Fabiano Starlaquini porque además él ni siquiera ha acabado perdón la temporada con KTM en septiembre se desvinculó así que bueno veremos además ese mismo día el 4 de octubre se anunció primero por la mañana el movimiento de Fabiano y a los pocos minutos la bomba de Alvesiano o sea que fue un poco bueno eso está pactado entre los equipos sí, sí, sí me hizo gracia porque digo dos bombas en un día nuevo director técnico de Aprilia pam nuevo director técnico de HRC Alvesiano y coincido contigo que al final es un momento muy importante porque es el primer técnico o sea alguien de ese rango no japonés en Honda y a mí me alegra ver cómo también están moviendo fichas habíamos visto algunos de estos movimientos en Yamaha con Bartolini por ejemplo también intentando tener esa sede en Italia que te acerca un poquito más que al final ayuda todos estos movimientos pero en Honda parecía que costaba un poquito y sin embargo yo creo que esta apuesta que están haciendo llevarse a Leish bueno ahora también comentaremos al técnico de Leish alvesiano ostras y hay que contar qué onda que tiene la base en Barcelona cerca de Barcelona cerca de Mollet la base digamos operativa la estructura de los campeonatos del mundo y campeonatos del mundo superbikes van a tener también apoyo técnico de Inglaterra es decir en Inglaterra tienen una base también donde han trabajado con la fórmula 1 mucho y ahí van a tener también apoyo técnico con lo cual no va a estar tan centralizado en Japón con esa dificultad que todos sabemos que hay de digamos de comunicación muchas veces con la fábrica de Japón y este movimiento de alvesiano mueve a Kenkawa Bucci que estaba hasta entonces ahora se va a ir al equipo de pruebas que como hemos comentado se refuerza muchísimo con la llegada de Leish y también de su técnico porque van a ir en pack ahí con de Antonio de Antonio Jiménez un gran técnico en el sentido que además tiene muchísima experiencia ha hecho un muy buen trabajo estos años que yo quiero entender también un poco que bueno que al final todos vamos sumando años y cada vez hay más carreras cada vez viajas más y muchas veces estas salidas el propio Leish lo ha dicho y yo creo que un poco en este sentido Antonio un poco el pasar a un equipo de pruebas con un ritmo diferente de estar fuera de casa creo que es una muy buena salida y seguramente no he hablado con él todavía pero seguramente habrá sido una de las grandes que porque cuando llevas tantos años se agradece en Motorland coincidí con él y justo nos comentó eso es que es un calendario mucho más relajado tengo muchos nietos también tengo ganas de estar en casa este calendario cada vez añade más carreras menos tiempo en casa yo tengo entendido que en Fórmula 1 hay incluso equipos diferentes de trabajo que se van turnando porque hay muchas carreras y que van pero claro a nivel logístico es que si no es imposible para ellos imagínate este año nos vamos a 22 carreras y se cumplen pero el ritmo es bestial porque vamos a empezar a finales de febrero para hasta noviembre como cada año creo que hay solo un espacio de tres semanas en julio de parón es que es una salvajada bueno es lo que hay el show must go on el espectáculo tiene que continuar y tenemos que darlo pero bueno en todo caso una apuesta grande para Honda está jugando fuerte me gusta ver eso y ya sé que normalmente hablamos siempre de MotoGP pero tenemos también la referencia de Superbike y Honda está pasando por un proceso también de dificultad pero en estas últimas carreras ha mejorado muchísimo buen resultado de Lecuona consiguió podio en Storil y en la segunda carrera tomó una caída pero en la primera de hecho era el tercer piloto más rápido en ritmo después de Toprak y de Nicolo Bulega o sea que teniendo en cuenta cómo empezaron incluso más descolgado que en temporadas anteriores la mejora ha sido muy importante ellos ahora tienen la posibilidad de hacer más test con la superconcesión etcétera pero que el trabajo está ahí a veces no da sus frutos o no se reflejan resultados pero no han parado no han parado no es que realmente es difícil de encontrar la llave porque cuando cuando el problema es uno posiblemente lo puedes focalizar pero a veces es una suma de pequeños problemas que hacen un gran problema y en MotoGP en concreto claro están muchas veces por debajo del segundo pero es que claro hoy en día en MotoGP estar más allá de tres o cuatro décimas es un mundo entonces claro ver a Unmir ver a su compañero a Marini problemas para coger puntos y por los suelos es increíble pero yo tengo esperanza que evidentemente por las concesiones por el trabajo que se viene realizando y el que viene y porque también en el 27 recordad que hay el cambio de reglamento donde partiremos de motores de menor potencia y cilindrada con limitaciones en la aerodinámica con los sistemas avasadores digamos de suspensión que se eliminarán por fin menos mal etcétera puede que se produzca un cambio y lo que hace unos años era impensable y es que Honda se arrastrara por los circuitos que es lo que está sucediendo ahora pues igual en tres años o menos se le puede dar la vuelta si quieres antes de entrar en este tema que también tenemos un aspecto a comentar con la congelación de los motores terminamos el mercado de técnicos y es que también se anunció justo unos días antes de lo de Alvesiano que aquí Ayo iba a asumir el rol de team manager de KTM MotoGP o sea ya no estará al mando de Moto2 y Moto3 sino que va a ir a la categoría reina una apuesta también importante sí pero esta no es tan sorprendente ni es técnica ni deportiva casi te diría o deportiva en una gran parte esto ya se lleva cociendo hace días y es porque todo está basado en una serie de recortes que se están produciendo sustanciales en el grupo Peter que es quien controla la marca KTM Osbar Nagas etcétera que está teniendo problemas en cotización en bolsa que está teniendo problemas de ventas y que lógicamente están recortando y mucho los presupuestos que se están destinando a marketing en MotoGP de hecho va a desaparecer la imagen de Osbarna de GasGas CFMoto no porque es colaboradora de este grupo pero es un grupo aparte y ahí la base de todo es que la millonada más de 60 millones de euros evidentemente también está Red Bull detrás pero que gastaban invertía el grupo Peter en MotoGP la casa es grande el mejor hospitality lo que haga falta todo esto se está recortando entonces claro aquí que se ha movido bien en el paddock desde siempre tiene la experiencia de gestión importante y de alguna manera lo que ha prometido es decir su promesa electoral de cara a estas negociaciones que han habido para que llegara a este cargo es recortar mucho el presupuesto de MotoGP yo tengo que decir que Francesco Guidotti el hasta final de esta temporada yo creo que ha hecho un buen trabajo tengo que recordar que Guidotti se va dejando el fichaje de Bastianini y de Maverick para el equipo en este caso de Tektrois que ya no será más GasGas será KTM pero y entre comillas es una muy buena gestión porque vienen por módicos precios de fichaje y creo que su gestión ha sido buena porque es un tío súper agradable pero de alguna forma o manera los austríacos en esto no tienen muchas contemplaciones cuando cortan en algo cortan aquí han cortado han decidido coger una figura de alguna manera que vaya al grano a reestructurar todo y insisto sobre todo optimizar recursos económicos y apoyar a los pilotos que conoce porque ha trabajado con la mayoría de los pilotos que van a estar en la fábrica así que el tiempo dirá pero tengo que decir que tampoco es algo que tenga por qué verse en la pista una pista es un tema deportivo técnico y eso tiene que ver más con los técnicos y los pilotos y este movimiento nos deja dos interrogantes lo que comentabas de Francesco Guidotti donde lo vamos a ver y también quién se encargará ahora de esa tarea en Moto3 y Moto2 yo no tengo digamos oficialmente ninguna noticia sin una percepción y es que va a ser su hijo su hijo Nicolás que ya de hecho te puedo decir que lleva dos años prácticamente controlando el equipo de Moto3 y ahora de Moto2 porque está en Moto2 más concentrado aquí ya lleva tiempo digamos haciendo otras labores y en este sentido pues no creo que vaya a entrar ninguna figura y creo que la figura estará ya es un equipo muy el coordinador la coordinadora ya está muy rodado y no creo que haya novedades en ese sentido ¿y crees que puede ser un movimiento bueno para Pedro? porque cuando se anunció pensé mira al final con Aji ay con aquí Aji perdón es con Ajo se me está viendo el piloto de Moto2 digo ha debutado en Moto3 tuvo también sus momentos de dificultad el primer año en Moto2 al final él lo conoce desde que llegó y ha vivido todos esos momentos buenos y malos de Pedro y no sé hasta qué punto también puede ser un apoyo para poderle sacar el máximo partido a Pedro para que Pedro también tenga confianza en el proyecto y creo que también KTM tiene que tener muy claro que tiene un tesoro ahí con Pedro y que hay que mimarlo sí vale vale por supuesto y lo que el que se lo tiene que creer que eso le va a servir es el piloto y yo creo que Pedro ya lo ha declarado que a él le viene bien este cambio sumale a Binder que también había trabajado y fue campeón del mundo en el equipo de Aki por lo tanto en este sentido yo creo que es bueno para ellos aunque insisto que en el plano deportivo técnico tengo mis dudas de que vaya a ser un variable otra cosa es que un piloto tiene alrededor una serie de cosas para que se sienta cómodo para que se sienta bien con efecto placebo es decir cuidarlo bien y llevarlo bien y esa es una parte importante del team manager que a veces hay que ser duro con el piloto y a veces hay que tolerarle cosas para que se sienta bien y de alguna manera es gestión de recursos humanos pero sí creo que tanto para para Pedro como para Mabel y como para Binder que ya han trabajado con Aki tiene que ser una buena solución algo positivo si quieres ahora vamos al tema que has tocado antes un poco por encima hablando de la nueva era en 2027 con el nuevo reglamento y es que también se ha anunciado que se iban a congelar los motores hasta 2026 o sea los motores con los que empiecen la primera la primera carrera de 2025 van a ser los mismos para la temporada 25 y para la temporada 26 también se frena el desarrollo correcto el desarrollo serán los mismos en cuanto a la estructura de motor y toda la tecnología que lleven por supuesto serán nuevos para el 26 pero estará limitado esta evolución que bien dices porque tiene sentido porque al final esto comportará una barbaridad de ahorro económico parar este desarrollo teniendo en cuenta que en el 27 ese dinero en el 25 y el 26 ese dinero se destinará a trabajar en los nuevos propulsores de 850 ahí sí que van a gastar dinero por lo tanto el dinero que gastarán en preparar esos motores de alguna manera lo ahorrarán en mantener los motores 1000 que estarán en la temporada 25 y 26 está bien así pueden enfocarse en trabajar en esa vía que ya es bueno recordemos que Yamaha por ejemplo ya ha anunciado que están trabajando en un V4 pero es verdad que ese V4 no haces así y de un plano sacas un motor que funciona la primera requiere un desarrollo que suele empezar por los probadores de Japón haciéndole kilómetros para ver la fiabilidad que no se rompa porque imaginad que sube un piloto cuartararo a probar ese motor ese motor no se ha probado que tiene durabilidad tiene una rotura importante de lo que sea de cambio por ejemplo que es delicado y se hace daño entonces todo esto quiere una evolución y lo que yo tengo entendido por información es que la idea es que en el 25 no veamos todavía ese V4 a menos que por reglamento sea en participación de Wild Car Wild Car tiene la posibilidad de hacerlo incluso estando congelados los motores en el 26 si viene Augusto Fernández que presuntamente será el piloto probador de Yamaha a hacer un Wild Car podría rodar con este motor y también entiendo cierta lógica te lo indica que debería ser ya un motor de la cilindrada del nuevo reglamento del 2027 es decir un 8,5 porque no va a tener mucho sentido mecanizar y hacer cilindros y todo con una cilindrada de 1000 para luego cambiarlo otra vez a 8,5 entonces creo espero que sea ese el camino que vayan a usar Ricardo te parece bien que cerremos capítulo MotoGP nos vamos a la categoría intermedia claro y es que tuvimos en Japón una carrera movidita con la presencia de la lluvia en esa primera vuelta la bandera roja diferente elección de neumáticos fue bastante caótica pero estuvo bien nos dejó muchas pistas también hombre a ver Moto2 a mí es una categoría está siendo un caos este año sí la verdad es que todo tiene una explicación o yo tengo mi explicación Moto2 es una categoría como dice Nico Terol que es una gran frase es la categoría canalla canalla porque el salto de Moto3 a Moto2 es tremendo tremendo porque pasamos de una moto de 80 kilos a una moto de 140 kilos con unas dinámicas de inercia bestiales una potencia de casi 140 caballos por lo tanto relación peso-potencia muy igualado una Moto3 estará al orden de 60 y algo caballos con 80 kilos por lo tanto la relación es menor y el salto ya de per se es muy bestia luego está el hecho de que no tienes ayudas en nada ni en control de tracción ni el freno motor si electrónicamente trabajan en ello pero tampoco es una tecnología como la de MotoGP y no puedes hacer mucho entonces que pasa que si nos fijamos en el salto de Moto3 a Moto2 prácticamente a excepción diría de Pedro Acosta que lo hizo a la segunda y ganó en Moto2 todos los campeones del mundo estoy generalizando de Moto3 hayan ganado con una mano o no en Moto3 hayan hecho carreras escapándose en el salto a Moto2 todos han sufrido Masia está sufriendo este año Dalaporta sufrió Foggia sufrió Guevara sufre porque es un salto muy bestia mucho más para mí que el que tengas que hacer posterior de la Moto2 a la MotoGP donde de lo que tienes que aprender en MotoGP es a gestionar todo lo que rodea una MotoGP tanto de gente que te tiene que ayudar y que te está escuchando cuando paras en el box a todo lo que comporta pilotar una MotoGP pero de pilotaje más allá de la velocidad pura y de la deceleración y aceleración por potencia para mí técnicamente es más complicado Moto2 y es complicado porque por poco que te pierdas te puedes perder en pocas cosas pero es que te pierdes y te pierdes mucho y de aquí es realmente muy dura realmente es un infierno para muchos pilotos por lo tanto que ha pasado este año que si este año hubiera sido un año normal con una evolución técnica que venimos que la gente se cree que de carrera a carrera igual te traen dos chasis nada a lo largo de un año como mucho cambian algún chasis o algún basculante nuevo no hay ni la mitad de evolución que la gente pueda pensar a nivel parte ciclo y mucho menos de motores porque son cerrados y monomarca los neumáticos la clave de todo y en moto 3 también son los neumáticos y tú lo sabes porque esos neumáticos se usan en superbikes los Pirelli han cambiado el cuento y esto que digo es aplicable bien sea a moto 3 que a moto 2 son neumáticos diferentes de configuración diferente carcasas diferentes entonces todos los datos acumulados de los últimos años que tienen los equipos de settings de suspensiones de presiones no vale y han partido casi de cero y ahí y la gestión de la carrera también diferente correcto porque con Dunlop ponías el blando y hacías las carreras ahora no entonces y por eso digo que esto que digo sirve para moto 2 y para moto 3 luego te explicaré exactamente el por qué pero básicamente es esto entonces ¿qué ha habido? ha habido equipos que han encontrado el camino más rápido y ha habido equipos que han tardado más porque como la clave son los neumáticos en el mundo de los neumáticos y en MotoGP ni te cuento tiene que estar todo medido en las temperaturas a los que los calientas a la que sale a pista a qué presión porque también hay penalizaciones pues ya presiones mínimas y ha habido gente que ha tardado mucho en cogerle el ritmo a esto de las primeras carreras acuérdate que había gente que se quedaba sin gomas a mitad de carrera entonces yo creo que ha habido aquí algunos equipos que han encontrado el camino más rápido y otros que no la carrera por ejemplo de Japón la carrera de Japón es penalizarla bien ¿por qué? porque lo dijimos en el Duralavita en el podcast fue una carrera donde realmente a mí y a muchos no soy el único nos extraño mucho que hubiera tanta gente que no se la jugara y te diré porque yo soy muy friki de la meteorología de la misma manera que soy un friki que me peso tres veces al día lo soy con manías de expiloto lo soy con con el tiempo estoy tengo varias páginas web mundiales para seguir radares bueno en fin que estoy todo el día pendiente del tiempo y entonces la jugada de Japón era bastante clave en un sentido y sé que a toro pasado es muy fácil pero en Japón había en el radar de Japón que yo tenía yo estaba en casa cuatro gotas que cayeron no había agua en 30 kilómetros a la redonda en el momento de la carrera y el que ha estado como yo en Japón pues en Motegi desde el año 2000 con creo me he perdido dos años conoce y sabe que ese circuito tiene mucho grip y que realmente seca rápido como lo puede hacer por ejemplo lo que viene este fin de semana que será Australia que entre el viento y todo es un circuito que lo mismo estás en la parrilla que está lloviendo y cuidado porque no llegas ni a mitad de carrera que entre el viento y el propio circuito se te ha secado la pista y por eso a mí me extrañó mucho que a mí que me digas que se la juega Ogura y sale con agua no tendría ni por qué él era el líder él podría haber sido conservador pero la verdad es que no fue él fue su técnico Norman el que le convenció para salir con Sleeks estando en su box también Sergio García y fue el único que se la jugó porque Norman estaba convencidísimo así que lo que pasó allí realmente a mí me chocó bastante sí hay una anécdota bastante divertida porque en la clasificación tuvimos sorpresas como ver a Artigas en esa sexta plaza que al final es muy meritorio porque estando en Forward es complicado que en condiciones normales puedas aspirar a hacer grandísimos resultados pero fue uno de los que hizo apuesta por el seco me parece que se fió de alguien de la información que le dio a alguien que estaba bastante lejos es un poco rocambulesco de explicar pero es la verdad al final cuando pasa esto y te paran una carrera llegan todos al box todo el mundo tiene una opinión buena, mala ya se verá pero punto uno la última decisión es del piloto y el tío tiene que salir convencido entonces ¿qué pasa? que cuando muchos pilotos tienen técnicos que están concentrados en su trabajo pero no están concentrados por ejemplo en otras cosas que son los datos que puede llegar a dar una información para plantearte una estrategia yo que ya te he dicho soy muy enfermo de esto y me paso las noches aunque no esté en el circuito mirándolo todo la verdad es que en este caso Artigas lo sabe me conoce sabe que soy muy friki de todo esto y estaba pues eso a las 3 de la mañana al sofá viendo la movida y me llamó y me preguntó mi opinión y la verdad es que lo tuve muy claro y lo digo porque lo tenía dije no va a llover y yo le dije seguramente se secará más allá de la mitad de carrera ahí me equivoqué se se ha conseguido tírale este es el último que me estás contando ni lo dudes y lo bueno que el piloto no lo dijo vale a mí lo que me duele por ejemplo y he hablado con team managers y he hablado con gente de este tema pues que haya pilotos aldeguer está séptimo el campeonato está prácticamente matemáticamente fuera a 77 puntos si sale de Australia en estos 77 ya no aldeguer por qué no se la jugó o más gente se la jugó por ejemplo Manu Bravo pero había más gente que yo creo que se la podía haber jugado y no lo hizo fueron conservadores ya lo entiendo estás viendo la pista mojada pero si alguien no diré científicamente pero convencido te dice hostia juégatela porque una no va a llover y eso te lo aseguro y dos estoy seguro que se seca a mitad de carrera a la tercera vuelta o segunda ya estaban rodando mucho más rápido los slicks y eso y digo porque de verdad que lo conozco es que lo vimos el viernes y el sábado durante los entrenos de Motegui estaba lloviendo con todavía chispeando y la pista y hacían tiempo récord esos neumáticos van muy bien y el asfalto de Motegui es la bomba entonces la verdad es que la anécdota es de risa porque imagínate tú la imagen de Xavi llamándome por teléfono y yo intentando convencerle que le convencí rápido porque la verdad que esa es la parte buena hay otros pilotos que no les convencieron pero sobre todo sobre todo hay que respetarlo el piloto es el que va encima de la moto si el tío no lo tiene claro no le puedes hacer salir porque y si se te cae en la segunda vuelta porque pisa piano por eso digo que tú le puedes decir misa pero él te lo tiene que comprar lo que no puede salir es a contra ¿me explico? un poco le pasó arenas arenas salió con slick y volvió a entrar no lo dio claro dudas y le salió mal evidentemente Ricardo a partir de ahora no voy a esperar a ver el telediario no voy a esperar el tiempo te voy a amar yo es todo el día mira Ricardo tengo que ir aquí es que tú vas en moto como yo por aquí por allí yo voy mirando el tiempo voy en bicicleta hay que ir mirando el tiempo entonces yo no bueno es que hay páginas web de radares que son que la clavan muchísimo bastante aunque es una ciencia porque hay diversos tipos de medidas entonces tienes que buscar una media viendo varias páginas por ejemplo ya te adelanto según mis ya llevo una semana 15 días mirándomelo que el viernes en Australia está prevista bastante agua intermitente seguramente porque tú sabes que en Australia como hay mucho viento las nubes pasan y pasan rápido un poco entonces está previsto agua y el sábado por la mañana también esto lo digo un martes veremos si si la acertamos te preguntaré para Jerez SBK que también luego lo miramos y eso me va bien para tenerlo claro con la presencia de la lluvia tú lo has comentado uno de los que montaron el neumático de seco fue Manu Gas y consiguió su primera victoria en Moto2 Manu se suma a la lista de la gran cantidad de pilotos que han conseguido ganar porque este año no hay como en otras categorías que vemos no sé MotoGP pues Martín y Peco que sí que se desmarcan no hay dominadores aquí está un poco hay el caos ha conseguido ganar Vietti Joe Roberts incluso de Roberts nueve pilotos diferentes han ganado en las 16 carreras y de Joe Roberts incluso llegó a estar unas carreras líder del mundial se ha hablado incluso de la posibilidad de subir a MotoGP y ahora ni está ni se le espera Fermín Alonso Sergio Arcía Ogura Manu Aaron Canet Dixon dices pero aquí hay un rey o no hay un rey empalmo con lo que te decía antes y con esto acabamos de la parte técnica los neumáticos clave hay equipos que trabajan bien ese tema o sea para lo vas a entender rápido si los Dunlops tenían unas referencias de a cuánto se calientan con los calentadores en el box cuando llegó Pirelli dio unas normas digamos más o menos unos parámetros de presión interna y de temperatura de calentadores pero se fueron acoplando porque estos neumáticos venían de unas referencias de Superbikes que ahora con una moto más ligera pues han ido cambiando pero bueno más o menos imagínate que tú salías con 80 grados de temperatura de calentador a una presión que más o menos es 2.3 bares delante en Moto2 y 1.7 detrás si te pasabas con la temperatura del calentador correcto y salía a una temperatura que después por el tipo de asfalto por la temperatura ambiente bajaba mucho y dejaba de trabajar a los 80 que estaba con el calentador el neumático a menos pues esa presión interna te bajaba ¿sí? o al revés o le estabas metiendo en el calentador poca temperatura 75 y por el tipo de pista y temperatura luego el neumático se iba a 100 grados de trabajo te subía la presión del neumático y en las primeras carreras hubo bastante lío con todo esto hasta que se empezó a ordenar todo súmale que en los equipos Gas Gas Susbarna y aquí hay exacto las suspensiones WVP que ahora ya están funcionando porque está ganando Vietti está ganando Dixon con estas suspensiones pero al principio había que ya te digo neumáticos y suspensiones si es la base de todo lo más importante ¿vale? lo otro es conocido entonces aquí ha habido un poco este percal que ha comportado que fíjate 9 diferentes ganadores en 16 carreras 13 tíos diferentes en el podio y un barrizal que hace que si vale Augura tiene una diferencia importante de 65 puntos es decir probablemente pueda salir casi ya campeón del mundo por poco que afine no de 60 puntos perdóname de Australia pero luego tienes Sergio García que está segundo a solo 5 puntos está Alonso López el tercero del segundo que es Sergio a 7 puntos Canet a 3 puntos de Canet Rovers la misma está Manu y Aldegué por lo tanto del segundo al séptimo en 18 puntos mientras que 60 tiene el primero entonces la lucha por la segunda y tercera posición del campeonato abierta del todo lo que pasa es que ahora vienen carreras complicadas una Australia por lo que te decía porque puede llover se te seca la pista mitad de carrera ojo están dando más horas más minutos de entreno en Australia porque ya pasó y tú lo sabes en Superbikes que los neumáticos con este asfalto y con la velocidad que tiene Phillip Island y por lo tanto la carga se estaban destruyendo hicieron flag to flag en Superbike Pirelli va a tener que traer y ha traído neumáticos que no ha traído en todo el año un step superior de dureza tanto en Moto3 como en Moto2 y los tienen que probar por eso les van a aumentar en 10 minutos cada entreno libre para que lo puedan probar y estar seguros de que porque aquí si te sebala mucho la presión y te explota el neumático ni te cuento en Phillip Island que no creo que vaya a pasar porque esto lo verán y esperemos que no tengamos una carrera entre comillas recortada en número de vueltas o de alguna manera eso ya pasó cuando reasfaltaron hace creo 5 o 6 años con Dunlo tuvieron que hacer la carrera más corta si esto lo hacen lo hacen mucho en Superbike cambia la asignación en función del tipo de pista que tienen ahora por ejemplo la última carrera en Estoril ahí trajeron de nuevo los compuestos más blandos llevan el Q que es el de el de clasificación que es para la Superpole y para la Superpole race de solo 10 vueltas pero algunas pistas como por ejemplo Motorland ni siquiera llevaban el Q ya tiran a opciones más duras o sea que normalmente ya hacen eso en función de lo que toca y los datos que tienen yo tengo que decir que Pirelli porque la experiencia que tienen Superbikes yo creo que este año ya de salida han mostrado un gran material muy bien y yo diría que en Moto2 y Moto3 se están bajando los tiempos de media 8 décimas un segundo en cada circuito si hay que administrar más los neumáticos porque hay un range entre el blando y el duro o el medio o el duro más amplio que duro que entre el duro y el medio te digo yo que había vale y siempre se acababa haciendo las carreras el 80-90% con el blando porque el blando era medio duro entonces yo aplaudo que Pirelli ha trabajado muy bien y seguro que dentro de estos matices de un circuito como Phillip Island donde hay que controlar eso porque creo que es el circuito con la velocidad media más alta del campeonato con casi 170 de media las curvas tan rápidas como la entrada meta mucha presión no te puedes equivocar con un neumático que se te vaya mucho de presión o que te se rompa o que ya no te cuento que te explote pero ya te digo la clave y lo que te he explicado de las temperaturas y de como que hay que aprender a poner las presiones en frío para que luego con la temperatura del calentador cuadre con lo que trabaja el neumático en presiones y en temperatura en la pista todo esto no es pip pam pum no hay que tener ahí un control para en poco tiempo y en pocas carreras tenerlo muy claro eso sí dependiendo de la temperatura exterior ambiente del asfalto de mil cosas y ahí está la diferencia y en moto 3 igual en moto 3 han habido carreras que muchos pilotos se han ido atrás porque el neumático no trabajaba bien porque el mismo neumático las mismas condiciones todo igual depende del reparto de pesos de la puesta a punto de la moto depende de la suspensión depende del tipo de pilotaje del piloto del peso del piloto se te puede romper el neumático o no volviendo a augura que comentabas ahora esa diferencia de 60 puntos recuerdo en austria cuando estaba haciendo un fin de semana espectacular que estaba robando mucho más rápido que el resto se lesiona se pierde todo el gran premio y después vuelve a motorland justito de fuerzas daba la sensación de que aquello era un drama se lesiona a mitad de temporada a tomar por saco con perdón el año que el año que viene va a subir a MotoGP y no podrá rematar que se le había torcido y claro el de golpe te pones a revisar los números del resto y hay un mogollón de ceros como mira augura tú lo has dicho un cero el de la lesión de motorland muy justo o sea austria se lo pierde se lo pierde no no pero después en austria se lo perdió pero en motorland hizo el 14 claro rascando ahí no en motorland hizo el 8 perdóname en aragón hizo el 8 fue en austria la lesión pero tiene un 0 sergio garcía 3 ceros es que ese es el problema los ceros alonso lópez 3 ceros canet 6 ceros con 6 ceros canet está cuarto del mundial como lo ves y luego te digo aldeguer 5 ceros 7 séptimo del mundial el récord lo tiene clarísimamente canet aunque no dixon 7 ceros 7 ceros de 16 carreras casi el 40% de las carreras sin puntuar y dixon está noveno está en el top 10 imagínate estamos hablando de irregularidad pura y dura porque hasta el augura actual líder 3 victorias 7 podiums está bien pero no es ninguna barbaridad no es un dominio abrumador no lo es entonces ahora mismo es el que más carreras ha ganado hay mucha gente como garcía como canet y como aldeguer y como billet y con dos victorias pero claramente muy repartido como la lotería de navidad y yo te digo insisto no es un tema solo deportivo en cada garaje tiene sus líos la gente Sergio García que lo de MotoGP le ha afectado es probable claro que se lleva un disgusto porque por un momento estoy muy cerca de Yamaha no digo que no pero también hubo ahí temas técnicos cambios de técnicos porque había de alguna manera dudas acerca de las prestaciones de la puesta a punto el tema del hombro o sea nunca solo es ser una sola cosa es un cúmulo de cosas que hacen una grande pero es que si tú te fueras al garaje de fulanito el de Aldegué y Alonso ¿qué pasa? el piloto su entorno te dirá X el equipo seguramente te dirá Y y cuando hablas con todos sueles hacer aquello que se suele decir que la verdad absoluta no existe suele estar en medio de dos verdades la de cada interés entonces no hay claramente muchas veces explicaciones sí que hay una que en Moto2 lo he dicho es la carrera la categoría más dura mentalmente te puede fundir a un tío con talento fundir de qué de coco de la autoestima de la inseguridad de decir seré yo es muy bestia por eso realmente creo que incluso el salto a MotoGP de muchos pilotos a veces sorprenden porque lo hacen más bien en MotoGP de lo que lo llegaron a hacer en Moto2 te doy un nombre Fabio es el el ejemplo y puede pasar con Aldeguer y nos puede pasar con Ogura ya veremos porque Aldeguer lleva una Ducati y Ogura lleva una Aprilia pero ¿por qué? pues estos tíos tienen talento todos lo que pasa es que luego estarán en manos de una cantidad de gente que les encontrarán el camino porque es que el piloto en MotoGP pide X y luego le ponen en cada curva en cada frenada en cada aceleración unos settings de frenomotor de apertura de gas de anti-wheelie que consideran son los correctos pero tienen que ir aprendiendo cuáles son los gustos del piloto entonces ese engranaje hasta que se encuentra cuesta y luego hay gente como Pedro a mí no me toque la moto quiero decir ¿por qué? porque él cree en sí mismo de tal manera que sabe que bueno que yo ya lo arreglo bueno luego cruza el límite y se cae pero yo siempre aplaudiré aquello que se dice ¿no? mejor uno que le tienes que decir so que uno que le tienes que decir arre entonces que es el caso de Pedro es así yo creo que que es mejor tener un tío que ves que cuando deje de pasar el límite y lo controle estará que uno que lo tienes que estar empujando porque se deja un margen importante sí ahora que has dicho eso de llegar a dudar de uno mismo precisamente es lo que dijo Lecuona en las declaraciones después del podio dijo es que llevamos tanto tiempo sufriendo siempre intentando llegar y ver que estábamos muy lejos lesiones porque ha tenido mala suerte con el tema de lesiones dijo es que llegué a plantearme si realmente servía para esto digo hostia está llegando hasta ese punto pero porque cronificas esa situación de verte siempre tan atrás que dices yo no sé hasta qué punto también soy un factor para estar pero es que lo es porque es un pez que se muerde la cola la moto no ayuda en qué porcentaje no ayuda en 70 ya te llegas a plantear ya te está rayando o no te encuentran una puesta a punto que te permita porque es que la misma moto y tú lo sabes solo en una Red Bull Rookies Cup donde apenas tocan más que el desarrollo y dos clics de suspensiones allí mentalmente ya abren la mente a saber qué es lo que hay cierran los ojos y voy para allí pero eso no vale en una moto 2 y en una moto GP no vale cada piloto por peso por tipo de conducción estilo gustos y manías necesita y lo que va bien a uno no tiene por qué bien al otro y tú seguramente le haces probar la moto de marca a otro y dirá cómo va ahí este tío así y es que no os lo imagináis o sea es imposible que si va bien tener los datos de uno pero los datos de uno son decir hostia este tío pasa qué sé 5 kilómetros por hora más rápido que yo el punto de lápiz de la curva ya abre antes bla 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 pero la puesta a punto si igual le hicieras probar la moto de ese tío no le gusta porque sobre gustos no hay nada escrito y la clave están en los garajes entonces y a cabo sí que diré una cosa que es una crítica porque el sistema ha hecho que todos los mejores más expertos más veteranos más preparados durante años están en MotoGP y ahora en Moto3 y en Moto2 sobre todo en Moto3 hay generaciones de chavales que en unos años serán buenos pero les falta les falta hablo de los técnicos hablo de los que cogen datos hablo de mecánicos no tanto porque mecánicos en Moto3 donde no abres motores cambian cambian neumáticos arreglan caídas no hay mucho más me explico pero sí que yo encuentro que en los garajes en general hay mucha gente muy joven tan joven como los propios pilotos a veces y les falta rodaje les falta experiencia y no es una crítica es simplemente mi opinión que puede ser mala o puede ser equivocada pero yo veo clarísimo que digamos que el know-how bueno la experiencia y el valor está en MotoGP casi todo están ahí correcto sí pero es que ha cambiado el cuento antes no cualquiera gestionaba una 125 una 200 ya no no es otra historia a nivel de mecánicos que abrían los motores y los cerraban por la noche a nivel de telemetristas tenías una posibilidad de cambios de marchas 5 o 6 primeras 5 o 6 segundas tenías y a nivel piloto también entonces todo esto baja el nivel de necesidad técnica y de alguna manera ahora yo creo que hay y lo digo claramente hay muchos pilotos de mucho talento que se están dando de bruces en que no tienen resultados y no es solo culpa suya que también seguro sino que es repartida porque como se suele decir aquí ganamos o perdemos juntos y lo que tú decías lo empalmo con Lecuona cuando tú estando en un primer año de mundial no te salen las cosas seguramente no tienes toda la culpa ni la tiene toda la culpa el equipo es compartida hay que conseguir engranar todos los gustos pero sí que pasa que muchas veces aquí todo el mundo quiere digamos salvarse la quema entonces lo fácil también es que el piloto no se acopla el piloto no aprende el piloto y eso hace que al final de tanto que viene el lobo que no viene el lobo al final el piloto acaba diciendo igual soy yo que no igual soy yo que no sabes o no pero el que supera esa fase de infierno suele salir reforzado eso también es así si quieres cerramos el bloque moto 2 con un tema mercado porque ha habido ahí una serie de movimientos hombre mercado moto 2 está bastante cerrado o sea los últimos a ver arenas que confirmó que iba a seguir un año más en gresini correcto tenemos a adrián huertas que está en super sport y que probablemente el sábado de jerez ya se proclame campeón va a ir al italtrans en la plaza de folla porque va a estar con moreira tenemos a jeremy alcoba que va a ir a super sport en puchetti con la cagua la nueva la 636 y que otros movimientos hay un musasaki por el rw que es el equipo de barnibaltus y de zonta van der gorbe que más bueno a ver cosas que están por confirmar que no se han confirmado pues el pramak yamaha que coge la plaza de la actual yamaha mastercam y donde se supone yo creo que no está oficializado pues arbolino y guevara no me suena de verlo deberían de ser los pilotos el resto pues yo creo que beijer ya se anunció que estaría con aquí a yo en este caso con su hijo con onchu no tengo ni idea el team asia porque no sé si va a estar aquí allí sí pero buarri no lo sé si va a estar dixon salak en el marco vds eso también está anunciado senajus con manu en el intac gp que ya no será usbarna alonso que se mantiene en bosco oscuro con billeti que sale del equipo actual de aquí hayo para irse con luca bosco oscuro tú lo has dicho y tal trans huertas moreira el mt msi con sergio que va a continuar ortola que sube de la misma estructura de moto 3 el balthus van der gorbe estará como has comentado tú y veremos dónde está porque creo que es no sé si es van der gorbe o balthus el que va a moverse en la plaza no lo tengo claro aún arenas con binder en el gresini creo que eso está anunciado también el equipo de preicanos está creo claro masia con dani muñoz el american racing confirmado ramírez con rovers el actual equipo aspar david alonso y con danio olgado buen equipo ahora hablaremos de esto y ya te he dicho arbolino que vara con el plan llama fanti canet no sabemos su compañero si seguirá estando cardeluz y forward que tampoco está muy claro porque aunque tienen contrato tanto scritch como artigas pues todavía no está claro si siguen los dos uno ninguno la verdad es que la cosa está en el aire vale si tenía la duda también de de preicanos por esa plaza que ahora está ocupando dani muñoz que ben schneider este fin de semana debutó en storin o sea va a hacer va a hacer la temporada 2025 con el equipo de 15 no la primera carrera fue octava y la segunda carrera fue quinto y la primera mv o sea bastante bien porque además les llovió el viernes o sea tuvieron poco rato de condiciones estables y el tío se ha adaptado muy bien esta es la moto que dejó Bajatín Sufoglu el sobrino de Kenan Sufoglu que no este año no le estaban saliendo demasiado los resultados estaban como un poco estancados en el equipo y bueno parece que bastante bien va a correr storin y Jerez que será un poquito ya pretemporada para ganar super sport y nos vamos pero si no tienes una Ducati es complicado es complicado bueno la M1 empezó muy bien pero caparon un poco las Ducati y ya no hay tanta diferencia pero al principio de temporada sí que se destacaban y ahora en estas últimas ahora veremos esta subida de cilindrada de las cuatro cilindros en línea a ver qué y es que en Super Sport ha habido desde la entrada de las New Generation al final están conviviendo motores de diferente configuración diferente cilindrada o sea también está la Triumph que está la Street Triple luego tienen la QJ la QJ de los de 800 tienen la Yamaha la CBR en teoría también está homologada pero están solo los del equipo de Petronas que tampoco sacan nunca la cabeza o sea realmente han conseguido igualar motos con prestaciones de base diferentes y están un poco en ese proceso pero en esta última mitad de temporada las Yamaha se han acercado un poquito más especialmente con Manzig pero bueno eso cerrando ya el bloque de Moto2 ya si quieres nos vamos con los pequeñitos que hay ahí un protagonista claro que es David Alonso bueno a ver David está claro que todos hemos ya alabado pues sus cualidades que más allá de lo deportivo están en en ese estilo en esa personalidad en esa humildad en esa inteligencia que nos ha demostrado durante todo el año a todos y que lo dice desde los periodistas hasta la gente de su equipo y todo el entorno que le rodea que es un tío especial con una personalidad especial y un aura especial pero yo lo que creo que dejando de lado esa parte digamos humana que no hay ninguna duda creo que es bueno que analicemos hasta dónde y en la medida con mucha precaución de si esa parte de talento y de calidad es para empezarlo a denominar ya un megacrack de futuro que va a remolque de los Acosta y compañía o hay que acabar de verlo yo tengo más menos mi opinión que no es la buena es la mía para entender este tipo de cosas lo que está claro es que este año el tío se ha salido es decir 321 puntos a falta de 4 carreras con 16 carreras por haceros un repaso rapidito en el 23 más ya consiguió 274 puntos es decir que en la carrera 16 tenía 217 ciento y pico puntos menos de los que ha conseguido él y acabó con menos en 20 en 20 carreras en 16 321 274 con 20 más ya en el 23 en el 22 y Zanguevara 20 carreras 319 menos de los que ya tiene ahora con 16 a falta de 4 a falta de 4 Pedro Acosta es verdad que con 18 carreras 259 puntos pero en todo caso a nivel de puntos 10 10 victorias 11 podiums más ya el año pasado 4 victorias no tiene ceros tampoco exacto ni ni holgado importante hay que apuntarlo también que es un máximo rival tampoco hacer una temporada sin ningún cero en 16 carreras tiene mucho mérito entonces a nivel de prestaciones repito 10 victorias 4 más ya 7 victorias Guevara que hizo una temporada brutal acórdate en el 22 Acosta 6 victorias en la temporada del COVID del 21 a nivel de números bueno yo creo que está claro que es brutal pero luego hay que ir considerando más cosas por ejemplo él desde sus inicios si tiras hacia atrás hacia el 20 ganó la European Talent Cup en el 2020 perdón haciendo también esa temporada la Red Bull Rookies Cup donde acabó cuarto creo que hizo una sola ganó una sola carrera correcto en el 22 volvió a hacer la Red Bull Rookies Cup y la ganó pero en el Junior GP que corría ya con la estructura de Jorge Martínez Daspar acabó séptimo en el 22 vale pues en el 22 hizo una sustitución de Sergio García en la carrera de Misano y acabó el 25 a un minuto del primero quiere decir un estreno espectacular no pero bueno era una sustitución luego nos vamos al 23 en el Junior GP volvió a acabar séptimo es decir nada como para decir wow estamos delante de una bestia parda tipo Acosta tipo tal hizo un wildcard en Portugal en Portimao y acabó también a 40 minutos del ganador por lo tanto tampoco como para considerar que estábamos delante de pues eso de un talento mega natural y llegamos ya al 23 que fue su primer año completo de tal y ojo ahí ya empezó a sacar la cabeza sobre todo al final si te acuerdas ganando en 4 carreras haciendo 8 podiums y acabando tercero del mundial el año pasado ahí hubo un cambio un control una inteligencia estratégica de carreras pero lo que vengo a decir es que a pesar de haber ganado la Red Bull hubo dos años que fueron el 21 y el 22 que acabó el séptimo en el Junior GP y a pesar de eso la parte que yo quiero aplaudir es que alguien Jorge Martínez Azpar Nicoterol siguieron tuviendo fe en ese chaval porque no tenía unos números como para decir la que viene o al menos la estadística lo dice no lo digo yo lo dice sus números y acabaron siguiendo apostando por él de tal manera que ahora llegamos que ha hecho la temporada más bestia de los últimos cuatro años porque que yo sepa ya ha superado el número de victorias y como lo ha hecho tengo entendido que es una apuesta de Nicoterol y lleva es verdad pues muchos años con Aspar también él ganó el campeonato de España el 17 con las 85 GP que al final es una categoría que llevan con las dos tiempos pero es verdad que si lo comparamos con otros con otros rivales suyos por ejemplo José Antonio Rueda ganó el FIM o sea el Junior y la Rookies a la vez claro esos números José Palmares ya te pone un poco en alerta y sin embargo él es verdad con algo más de resultados a mí lo que me choca es que en dos años de Junior GP un tío que viene de ganar la europea en Talenca acaba el séptimo o sea pero algo debieron ver porque siguieron insistiendo y el tiempo les ha dado la razón a partir de aquí estamos delante de un nuevo Acosta o de un bueno pues ahí es donde hay que cogerlo con pinzas y es mi opinión por dos motivos y te los doy rápido una por lo que ya hemos comentado Moto2 es un salto al hiperespacio comparado con Moto3 donde todo el mundo va a full gas y tú lo sabes como las 300 y aquello se organiza como buenamente se puede en las últimas dos vueltas para que uno acabe ganando también es verdad que él ha ganado muchas carreras de estas de estrategia de última vuelta pero nada que ver el pilotaje y el nivel de exigencia de una Moto2 a una Moto3 de hecho en general entrena mucho con motos grandes él entrena mucho con las 600 y va que vuela he estado en un circuito tanto en Motorland como en uno que hay cerca de Madrid del DR7 y él pero es que una 600 de calle también te digo que no tiene nada que ver con una Moto2 una 600 de calle se mueve como esta hoja y una Moto2 es un tablón como esta mesa no tiene nada que ver es diferente entonces yo tengo una teoría te la explico rápido el problema o lo que me preocupa a mí de él es que tiene que empezar a trabajar ya en el físico porque yo lo veo muy menudo físicamente es perfecto para un Moto3 como lo era Dani Pedrosa con la 125 pero en Moto2 me preocupa que vaya a sufrir porque es un chaval que ahora mismo con sin mono desnudo pesa 58 kilos con mono 68 pero no tiene una envergadura que en una moto de 140 y algo kilos como es una Moto2 con las inercias que ello comporta mi opinión es que puede sufrir un poco en lo físico no a nivel de hacer una vuelta que igual hace rápido porque el que vale vale sino en lo físico y esa parte me preocupa el que coja ya volumen suficiente peso y fuerza muscular para aguantar una Moto2 durante pues eso el transcurso de las casi 90 kilómetros de una carrera y luego otro punto que está en ese en el peso una moto con 68 kilos y unos 140 de moto a mis cálculos a día de hoy evidentemente ganará peso está 7 kilos por debajo de los 215 que es el peso mínimo combinado combinado 7 son muchos kilos para meterle a una moto muchos que se digan a Bautista si le meten porque gana peso bla 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 3 kilos venga va eso tal pero más de 5 kilos a ver dónde lo repartes en una moto y las inercias de cambio entonces es la parte que me preocupa la mental no me preocupa porque creo que el tío lo que tiene es una estabilidad emocional buena una cabecita bien amueblada para gestionar cuando vengan los malos problemas porque esto es como las relaciones humanas cuando todo va bien jeje jaja todos nos llevamos bien cuando vienen situaciones de tener temple es donde ves a las personas pues con los pilotos lo mismo cuando ganas somos todo la bomba cuando se tuerce aquello que siempre digo que repito siempre del he aprobado o me han suspendido vale que todo el mundo nos quitamos ahí es donde ves a un piloto si tiene la fuerza para aguantar ahí por eso moto 2 es un matapilotos en un sentido mental y a mi me preocupa solo una que no le metamos pues la presión ambiental de verle porque llega en esta situación como Guevara en su día es que esa es la referencia que tenemos que tener claro o sea Guevara era un tío que ganaba carreras escapándose moto 3 escapándose mira lo que ha sufrido cambio de neumáticos es verdad este año el año pasado era con Dunlop y con Onlins este año con la BP y los Pirelli pero los resultados de Izan aunque hace algún brote verde no acaban de llegar y súmale aquí pues lo que te he dicho Talaporta Fozja cuánta gente si de pilotos chiquititos es verdad que en su mayoría han sufrido bastante te diría que la excepción es un poco Sergio García ¿no? de los menuditos que han ido bien después pero por lo general es un factor que hay que tener en cuenta porque de alguna manera cuando todos por ejemplo Sergio García este año empezó muy bien por ponerte un ejemplo a la que se tuerce un poco se puede torcer por muchos caminos pero un piloto menudo sufre Pedro Sá lo vivió con la moto GP toda la ventaja que tuvo y la tuvo porque encima llevaba una moto especial que le hicieron Honda HRC con la 125 para ganar a las dichosas Aprilia luego es un hándicap y luego se convirtió en un hándicap y en 2,5 lo mismo porque era una moto muy ligera la 2,5 pero por ejemplo ahora una 2,5 pesaba ciento y poco kilos una moto 2 actual pasa de los 140 kilos entonces no es lo mismo yo lo único que puedo ver como digamos hándicap que le pueda limitar es el tema físico el tema del peso y tendrá que trabajarlo sí parece que como comentabas de Coco yo creo que está en una muy buena situación y de hecho me pareció la carrera de Japón como un reflejo del control que ha tenido a lo largo de la temporada o sea al final llegaba con la oportunidad de proclamarse campeón del mundo es verdad que no dependía solo de él también de lo que hicieron Holgado y Hortolá pero en carrera en el grupo de delante que era bastante numeroso estaban los tres y el tío al principio de todo se mantuvo dentro de ese grupo pero no delante no entró demasiado en pelea a la que llegaron los dos tercios de carrera con la posibilidad o no de que hubiera bandera roja no se metió delante a tirar líder pero ya adelantó como tres o cuatro posiciones o sea ya se colocó mejor que si hubieran parado carrera no hubiera sido un drama tampoco y luego al final ese ataque tirando delante cuando Pirito había estado toda la carrera llevando el peso digo joder qué control el tío tenía un plan en la cabeza y lo ha ejecutado y luego encima el añadido de que Hortola se descartó con la caída a falta de dos vueltas o sea que es muy digamos fácil tener un plan pero es que luego en moto 3 al final tienes que pasarte todo el rato improvisando y él casi siempre casi siempre acaba clavando eso es lo que decía Mike Tyson dice todo el mundo cuando entra en combate conmigo tiene un plan pero a la que les pego la primera hostia se les acaba el plan pues es que es que es lo mismo digo claro una cosa es que tú piensas este panorama este panorama para eso es porque lo tienes claro o sea sí pero que luego hay que hacerlo bueno pero si lo tienes claro es más fácil que lo hagas y él tiene un algo más que le permite gestionar de esa manera la carrera claro piensas al final hay gente como como Pitito que estaba ante una oportunidad muy importante y dices igual va a asumir más riesgos de la cuenta porque hostia voy a conseguir la victoria y está ahí el tío y quiere ganar el título ganando y lo hace y te consigue eso o sea una diferencia tan bestial 10 victorias en 16 carreras sus máximos rivales una victoria dos victorias o sea es que no ha dejado ni las migajas holgado no ha hecho tampoco ningún cero el chaval es verdad son los dos únicos de todo el mundial que han conseguido puntuar en todas las carreras Beyser que también ha hecho ocho podiums como los ha hecho siete hortolás o sea pero habiendo hecho unos resultados dignos sus rivales no ha dejado no ha dejado entonces estamos delante de un chaval especial sí y lo único que yo pues apuntaba es eso que tampoco vamos a meterle ahora la aureola de mega crack porque eso podría ir en su contra tiene que superar la categoría canalla que es moto 2 y todos justo los cuatro que están líderes van a subir a moto 2 o sea para el año que viene el terreno se va a quedar bastante despejado veremos quien asume un poco ese rol sí, sí porque en MotoGP solo suben dos que son Chantra y Ogura pero vienen cuatro por lo tanto en MotoGP en Moto2 quiere decir van a subir cuatro de Moto3 y se van dos de Moto2 a MotoGP o sea que en Moto2 auguramos también bofetadas por todo lo alto bueno Ricardo yo creo que ya hemos hecho un repaso de todos esos movimientos de MotoGP categoría intermedia Moto3 que está bien también darle su tiempo a estas categorías que a veces pasan un poco más desapercibidas pero que son importantes yo creo que sí porque evidentemente en el Duralavita intentamos pues eso pero no nos da el tiempo para más y yo creo que hay mucho aficionado que de verdad tanto Superbikes como el Junior como el Moto2 y Moto3 lo quiere seguir si este espacio os ha servido para que de alguna manera podamos analizar de manera más concreta pues todo lo que se va viendo en Moto2 y Moto3 y los detalles yo creo que es bueno porque tenemos que darle también notoriedad a estas categorías pues ya hemos llegado al final del MotoGP News de hoy y ya veis que se está acabando la temporada pero en Duralavita no vamos a parar así que tenéis que estar muy atentos a todos los contenidos que vendrán no solo en lo que queda de temporada sino después porque hay mucha actividad y muchas sorpresas muchas sorpresas perdón así que os esperamos